Aquí está el pueblo. Aquí está la mayor tienda de música de Europa. Impulsada por un hombre que siempre pregunta... ¿Todo bien? Tai, Hani tiene que pintar de nuevo la pared. Hans Thoman tiene ojos para todo y es como la tuba de una orquesta. Ahora estoy confuso. ¿Estos son cabezas de martillo japonesas? Un piano de la firma Schiedmeier, una vieja marca alemana que desapareció hace tiempo. Thoman compró el nombre y ahora fabrica en China. Ha hecho lo mismo con muchas otras marcas. Produciendo sobre todo barato, llegó a ser grande. En la actualidad, tiene 850 empleados. Por ejemplo, el afinador de pianos. Thoman está siempre en movimiento. En realidad, la empresa funciona sin él desde hace tiempo. Pero Thoman tiene el sentido del conjunto. ¿Este es el amplificador tipo Klepton? Los empleados tienen que ser músicos y hacer posible con experiencia sobre el escenario. Pero este es muy caro. Deben saber lo que el músico necesita. Y ahora también va allí quien quiere gastar mucho dinero. Entre muy barato y súper caro, así es como el jefe quiere el mundo Thoman. Un piso más arriba. Fender, la firma de guitarras estadounidense, está de visita. Estos hombres saben cómo Thoman ha sacudido el mundillo y conocen las quejas de los pequeños vendedores. Por supuesto, hay uno o el otro que hace sus comentarios sobre Thoman. Aunque en el fondo, no por malicia, sino por admiración. Quien consigue levantar un negocio como este, también provoca muchas envidias. Es la vieja historia de las posibilidades infinitas en la era de Internet. En 1990, Thoman heredó el negocio de su padre. Empezó con teletextos y fue el primero en vender sus productos en la red. Hoy le ofrecen 100 millones de euros y más por la empresa. ¿Por qué no aceptó la oferta? Era un consorcio estadounidense que, en realidad, ofreció mucho más. Pero según mi experiencia, para las empresas estadounidenses, lo único que cuenta es el dinero. Te contratan y luego te echan. Eso no es lo que yo quiero. Una vez más quiere seguir ampliando. Tiene que hacerlo. Su arquitecto ya está acostumbrado. No te endeudes, le dijo su padre. Y así creció un 25% anual sin créditos bancarios. Los beneficios vuelven a la empresa. Por ejemplo, a seis talleres propios. Ningún accionista se entromete. Sus empleados son su capital y son ellos a los que quiere motivar. También se permite el lujo de un call center propio con todos los idiomas europeos. También ellos se encargan de acelerar la tramitación de los pedidos. La entrega se produce al día siguiente. Si no lo conseguimos, no tiene sentido para el cliente comprar en nuestra tienda. Le ofrecemos al cliente 65.000 artículos con una disponibilidad del 94% y máxima rapidez. En la actualidad, el volumen de ventas de Toman es de 500.000 millones al año. De su almacén salen 18.000 paquetes diarios. La mayoría de los pedidos, nos cuenta, les llega por la noche. 30 minutos después de realizar el pedido, la mercancía ya está en el camión. El correo alemán le ha dedicado un sello. Así, uno entiende por qué los grupos de música se multiplican tanto. Nunca había sido tan fácil hacer música con instrumentos propios. ¡Congueva! ¡Joder! ¡Congueva! ¡Congueva! Gracias.